Tercera carrera del día en el circuito del León. A continuación, Jordan O'Brien contra Isabela Arzila. Las dos, con tres vidas. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Rápidamente, Anissa Guajardo le quitó una vida. ¿Verdas? A Jordan y a Isabela. Eso, bien. Hoy, familia ExoTron se retira. Una mujer de la competencia más feroz del planeta. Los ojos. Y en la conversación están Isabela, están Jordan y están Anissa Guajardo. ¿Algo qué pasó? La temporada pasada, en la quinta temporada. Cuidado, cuidado. En un día como este, en un viernes de eliminación, en el circuito, en el antiguo circuito de los túneles, se enfrentaron en una batalla individual. Norma, Palafox, Viviana, Michelle y Natalia Sánchez. ¿Dónde salimos? Natalia se llevó la victoria ese día y envió al duelo de eliminación a Norma y a Viviana. Posteriormente, Norma sacaría de carrera a su gran amiga, Viviana Michelle. ¡Eso es historia! Hoy la batalla es entre estas tres damas. Ayer, Susana Bundis ganó la inmunidad por segunda vez en la semana, en la semana 16. En descanso el día de hoy y en beneficio económico de los 5.000 dólares. Lo mismo había hecho el día lunes. Llega primero al área de la puntería. Isabela Arcila se lava las manos y va a comenzar a colocar cada una de las piezas del rompecabezas. En la primera etapa en el área de la puntería, ya llega Jordan, va a hacer lo mismo. La guía para cada una de ellas en las piezas son los puntos que tienen colores. Deben alinearlos. Lo primero que deben hacer el día de hoy es talista Isabela. Lanza los sacos de arena y ahora va a trabajar con las boleadoras. Tres vidas cada una de ellas. Dos victorias en las dos primeras batallas para Liza Guajardo. Lanza Isabela y ya coloca la primera boleadora. Le queda una arriba y una abajo. Sigue trabajando con el rompecabezas Jordan O'Brien. Le queda una sola boleadora a Isabela. Ya la coloca, tiene la ventaja en este momento y lo sabe. Respira, flexiona, lanza muy arriba. Lanza Jordan, coloca la primera boleadora. Falla Isabela, sigue teniendo la ventaja. Lanza Jordan, falla. Falla Isabela y va a buscar los sacos de arena. Falla sol radiante que tenemos el día de hoy a las orillas del río Chabón. En el lítico circuito del lodo. Lanza Isabela, falla. Vuelve a lanzar. Falla Isabela, sigue trabajando Jordan con las boleadoras. En la segunda etapa en el área de la buntería. Derriba uno, Isabela. String backwards. Y le queda uno. Regresa O'Brien. Lanza O'Brien. Lanza Isabela. Y le quita una vida a Jordan O'Brien. Ahora Isabela tiene tres vidas. Jordan tiene dos. Y se mantiene indicta Anissa Guajardo. Seguimos en el circuito del lodo. A continuación, Anissa Guajardo que tiene cuatro vidas contra Isabela Arcila que tiene tres. ¡Concentradas! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Socó la barra de juicio! Y ahora Isabela Arcila quiere quitarle el invicto a Anissa Guajardo. Ya se enfrentaron apenas comenzando esta batalla individual de mujeres el día de hoy. Y la victoria fue para Anissa. Recuerden, familia Exastron, si está llegando en este momento, si se está poniendo cómodo para disfrutar de esta batalla, los caballeros están descansando hoy. Dale, dale, dale. Comenzamos este capítulo de Exastron, Estados Unidos, con la barra de la noticia. Con la despedida agridulce de Frank de la Cruz. Toda su alegría, la del rayo azul. Llegó hasta aquí, hasta el circuito del lodo. Recae. Frank de la Cruz, de esa lesión que traían el hombro izquierdo, se despidió de la competencia automáticamente. La batalla por la inmunidad y los 5.000 dólares. Friada Herrera y Mateo González están en la semifinal de Exastron, Estados Unidos. Está definido el grupo de los caballeros. Hoy se define el grupo de las mujeres. Hoy se retira una mujer de la competencia. Vamos a dar cargo. Las otras dos, las que queden, acompañarán a Susana Mundis el día domingo. Primera etapa en el área de la puntería, rompecabezas. Posteriormente, trabajar con las vareadoras y en la tercera etapa, trabajar con los sacos de arena. Tres etapas, puntería compuesta. El día de hoy, trocar cada una de las piezas en posición. Ustedes pueden observar cómo hay que alinearlas, respetando los colores de esos puntos. O también pueden ver, cuando llegan al área de la puntería, se lavan las manos para evitar confundir los colores de cada una de las piezas. Ya está lista Isabela para trabajar con las vareadoras. Todos están atentos. Mateo y Oricel embriadan. Atenta mirada de Susana que habla con Jordan. Analizan el disparo de Isabela. Ya colocó una Isabela. ¡Se cae esa boleadora! Están excelentes los tiros. Vaya sol, el que tenemos en el circuito del lodo. Estamos igual en el área de la puntería. Tiene la ventaja Anissa Guajardo. ¡Se cae la boleadora de Isabela! ¡Ahora está lista Anissa! ¡Le queda una! ¡Le queda una Isabela! ¡Se cae la columna! La primera columna que se cae el día de hoy. ¡Está lista Isabela! ¡Así! ¡Debe colocar el totem! ¡Ya lo hace Anissa! ¡Lanza Isabela! ¡Vaya! ¡Vamos a tener un buen final! ¡Vaya Isabela! ¡Lanza Anissa! ¡Derriba Anissa! ¡Le queda uno! ¡Lanza Isabela! ¡Anissa estuvo cerca! ¡Todas, todas! ¡Le queda uno! ¡Anissa quiere mantener su invicto el día de hoy! ¡Y Anissa Guajardo en orgullo de Fresno! ¡California le quita otra vida a Isabela Arcila! ¡Se mantiene invicta Anissa Guajardo! ¡Ahora Isabela y Jordan tienen dos vidas! ¡Dale un pasito para que la fuerza venga del cuerpo más que fuerte! ¡Entre más muevas el cuerpo, menos tienes que meterle fuerza! ¡Entonces! ¡Tiene! ¡Pero bien Anissa, súper! ¡Está en excelente los tiros! ¡Bien Anissa! Mateo, felicidades. Ya eres parte de ese grupo selecto de semifinalistas. Pero por otro lado, quiero que nos platiques de tus compañeras. Las tres que están compitiendo en este momento. ¿Qué ves en ellas? ¿Y quién crees que sea... Que pudiera ser campeona de Xatron en Estados Unidos? Uf, es una pregunta también complicada porque cada una tiene su manera de hacer las cosas, pero al final del día las tres, como que todos confiamos en cada una de ellas aunque hagan las cosas diferentes y creo que eso es algo padre de Xatlón, que no hay una manera correcta de hacer las cosas. Hay diferentes maneras, cada quien se adapta. Todos sabemos que Isa es una persona súper aguerrida, ella es un poco más ruda, por decirlo así, comparado por ejemplo con Jordan. Jordan todo es más ir sonriendo por la vida, cayéndose, levantándose, contando chistes, cosas así. Pero las dos son igual de aguerridas al final del día porque hacen sus cosas a la misma manera. Y Anissa creo que es una combinación de las dos. Dependiendo el día es una Isa o dependiendo el día es una Jordan. Entonces, repito, cada una tiene lo suyo. Si me preguntas a mí, yo creo que todas, en verdad que las tres han hecho las cosas súper bien esta temporada y las tres son merecedoras o potencialmente podrían llevarse el trofeo. ¿Alguien que sea más completa que digas esta o definitivamente las tres iguales? Obviamente también depende mucho de los circuitos. Yo sé que si hay agua, por ejemplo, Isa obviamente tiene la ventaja. Entonces, no te podría decir una dependiendo del circuito, dependiendo de la puntería. Cada una tiene lo suyo, pero pues para eso estamos aquí, para ver quién se la lleva. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mateo. Y a ustedes, familia Xatlón, les recuerdo. Si se perdieron cualquier capítulo, cualquier cosita de esta sexta temporada, vayan a telemundo.com. O también pueden escanear el código que está en pantalla. Seguimos en la batalla de las mujeres individual. Para definir el grupo de mujeres que estarán a la semifinal de Xatlón, Estados Unidos, a continuación, Lisa Guajardo, que tiene cuatro vidas, y Jordan O'Brien, que tiene dos. Concentradas, mixta. Tres, dos, uno. ¡Baja la barra de inicio! Y ahora Lisa Guajardo está buscando mantener su invicto el día de hoy. Dos vidas para Jordan O'Brien. Muy atentos, familia. Muy atentos a Telemundos. Así como lo escuchan, Telemundos. Que la próxima semana tenemos dos noches, dos finales y dos estrenos. El lunes 9 de mayo, la gran final de Xatlón, Estados Unidos. Una mujer y un hombre se van a llevar 200 mil dólares. Y además, la gran final. El capítulo final de Rekai, Amor y Venganza. Y el martes 10 de mayo, dos grandes estrenos. La casa de los famosos en su segunda temporada. Y no necesito de acuerdo. Seguimos. ¡Ahí, impulsate! Ya lo saben, en Telemundos nos preparamos para dos noches, dos finales y dos estrenos. Tiene la ventaja Lisa Guajardo, concentrada, enfocada en su recorrido. Recta final para ella. Y le quedará la última rastrera del recorrido. La más complicada, la más espesa, la más difícil. La más insoportable para alguno de los atletas en la competencia. El mítico circuito del lodo. Cuántas batallas, por favor. Esta temporada, en este circuito se retiró. La indestructible Lupita Gavirantes en un duelo de eliminación contra Rebeca Valentina. Tiene la ventaja Lisa Guajardo en este momento en el área de la puntería. En la primera etapa con el rompecabezas. Se toma su tiempo O'Brien. Pensando cada movimiento con cada pieza. Que queden alineadas. La manera correcta de colocarlas es respetando el color de cada uno de los puntos. Deben coincidir. Segunda etapa para Niza. Trabajando con las boleadoras. Segunda etapa para Jordan. Están iguales en este momento. Lanza Niza. Faya Niza lo sabe Jordan, que quiere quitarle el invicto. Faya Jordan se queda corta en ese disparo. Atenta mirada de Isabela Resina. Bien. Eso está bien. Lanza Jordan. Están iguales. Una boleadora para cada una de ellas. La segunda en la parte superior para Niza. Lanza Niza ya coloca la tercera. Coloca la segunda a Jordan. Le queda una. A Niza lanza. Ahora están iguales. Ahora tienen la ventaja. A Niza le queda un tóter. Y a Niza Guajardo. Con otra victoria. Le quita otra vida a Jordan O'Brien, que ahora tiene una. A Niza Guajardo se mantiene invicta con cuatro vidas. ¿Tardaste mil años en el rompecabezas? Sí. No te lave, no te mueve. Sí, como literal llegaste por uno, dos, tres, cuatro. En lavar las manos. No. Nomás llega, mételas. Voy a pensar que voy a hacerlo así, porque no puedo ver. Cuando llegue. Sí. No, mira, tu cara está limpia. Sí, pero mi ojo. Abre cuando te metes en el agua. No sé por qué. Cuando te metes en el agua, abres los ojos. Sí. No, yo no. Ábrelos. Esta vez no. Cuando te metas, siempre ábrelos, para que los traigas limpiecitos ya cuando vienes llegando. Sí. Pero no te demore. En la cubetita. No te demore. En la cubetita literal llega y ya. Es lo único que necesitas. Se te mancharon las piezas, tenía un... Y como que estaba difícil ponerlas, ¿no? Porque es que le hiciste así y le cayó en los lados. Y se estaban moviendo. O sea, los de arriba. Porque los mujeres demasiado, creo, con el agua, se estaban como resbalando para abajo. Y las tenía que empujar. Seguimos en esta batalla individual de las mujeres. A continuación, Isabel Arcida con dos idas contra Jordan O'Brien, que tiene un... Concentradas, listas. Tres, dos, uno... Momento importante del día de la jornada en el circuito del Lodo para Jordan O'Brien, tiene una vida. Bien. Si perdiera a Jordan O'Brien, iría de manera directa al duelo de eliminación del día de hoy. Dos vidas para Isabel Arrasila. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron E.E.U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Cuál sería el duelo de eliminación para usted el día de hoy? Opinen, comenten, el sano debate que ha generado históricamente la competencia más feroz del planeta Exatron Estados Unidos. Sale O'Brien de la alberca. Buena ventaja para Isabel Arcida. Tratará de aprovecharla si llega primero al área de la puntería. Recta final para la nadadora profesional con dos Juegos Olímpicos en su haber. Última rastrera para ella. Va a entrar en la recta final la futbolista profesional de Orange County. Vamos, Jordan. Jordan O'Brien a trabajar con las piezas del rompecabezas Isabel Arcida. Última rastrera para Jordan. Saldrá de la misma y seguramente se va a lavar las manos. Tiene la ventaja en la primera etapa, Isabel. Si gana, Isabel envía de manera directa al duelo de eliminación el día de hoy a Jordan O'Brien. Jordan O'Brien tratando de emparejar la situación con Isabel. Si gana, le quita una vida. Tiene la ventaja Isabel en este momento colocando piezas. Tiene el visto bueno del juez de carrera y pasa a la segunda etapa a trabajar con las goleadoras. Atenta mirada de Mateo, de Briadan, de Susana, de Joicel, de Anissa, que es protagonista el día de hoy. Lanza Isabel a falla, pero cae en la parte de abajo. Pegó en la primera. En la parte superior la goleadora y cayó en la segunda. Eso cuenta reglamentariamente. Coloca a la primera Jordan O'Brien. Están iguales en el área de la puntería. Están iguales. Le queda una goleadora a cada una de ellas. Falla O'Brien. También Isabel a ida y vuelta en el área de la puntería. Ha llegado el momento de la verdad. Para ambas atletas. O'Brien quiere evitar ir al duelo de eliminación. Lanza a Isabel a la columna de Isabel a lo sabe O'Brien, que ya conoce a la tercera goleadora. Están iguales en el área de la puntería. Lanza a O'Brien. Falla O'Brien. Rosó el tótem, no se cayó. Debe tener un paso al lado. Están iguales, vamos a tener un gran final. Lanza a Isabel a la columna. Se cae la columna. Necesita perfección, sangre fría. Jordan se cae la columna, lo sabe Isabel a. Las dos levantan la columna. Arregla a la Isa. Tiene la ventaja Isabel a la Isa. Vamos a ver si logra liquidarlo. Arcila. Falla. Isabel a la columna que había quedado un poco ladeada. O'Brien. O'Brien. Falla O'Brien. Y busca los sacos de arena. Isabel a regresar con dos sacos de arena. Llena de barro al igual que O'Brien. Dos compañeras. Señoras y señores. Jordan O'Brien. Estarán en el duelo de eliminación. Con dos medallas de salvoconducto el día de hoy en el circuito del lodo. Simplemente queda definir quién será su rival en ese duelo crucial. Cuando, si por algo se vuelve a caer eso, no agarres, primero es con dos manos ponerlo bien. Sí, 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 sí. Porque traías el tótem, la empanada. ¿Te acuerdas ayer yo que no podía poner el... Y así luego no lo pones bien. Exacto. Te quedó, literal, cuando te puse que te cubría, comédalo es porque tú, ella estaba así. Entonces cualquier cosita que le dieras ya se iba a caer. Arreglala, Isa. Arreglala bien, Isa. Arreglala bien, Isa.